El 28 de febrero de 1955, Colombia se despertó con una desagradable noticia. Ocho tripulantes del destructor Caldas de la Marina de Guerra habían caído al agua y desaparecido. La causa, una tormenta en el mar Caribe. El ARC Caldas había salido desde Mobile, en Estados Unidos, después de unas reparaciones ocasionadas por el contacto con un submarino, al que lanzó cargas de profundidad tras varios días de seguimiento. La noticia la recogía así el periódico. Brillante victoria de la Marina colombiana, hundido un submarino nazi por el Caldas en el mar Caribe. El Caldas se dirigía al puerto de Cartagena de Indias y llegó en apenas dos horas después de la tormenta, pero en él no había ni rastro de los ocho tripulantes que cayeron al mar. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato en colaboración con las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, pero al cabo de cuatro días desistieron y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente fallecidos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció en una playa desierta del norte de Colombia, cerca de Lurabá. Había pasado diez días a la deriva y su nombre pasó a la historia. Relato de un náufrago. Una travesía del periodismo a la literatura. Episodio 1. Colombia en el naufragio. Luis Alejandro Velasco pasaría a ser reconocido como un héroe nacional y el único superviviente del naufragio de la ARC Caldas. Pero volvamos atrás. Durante los ocho meses en que la tripulación estuvo en Mobile, Luis Alejandro hacía en sus ratos libres y, según sus palabras, lo que hacían todos los marineros en tierra. Ir al cine con amigas, encontrarse con otros marineros en un bar del puerto, ir al Joe Paluca, beber whisky y entrar en algunas peleas. Solo una vez no fui al cine con Mari. La noche que vimos, el motín de Kane. A un grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida en un bar de minas. Por eso fuimos a verla. Pero lo mejor de la película no era el bar de minas, sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en un caso como el de esa tempestad era modificar el rumbo del buque, como lo hicieron los amotinados. Pero ni yo, ni ninguno de mis compañeros había estado nunca en una tempestad como aquella. De manera que nada en la película nos impresionó tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino Diego Velásquez, que estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de pocos días estaríamos en el mar, nos dijo ¿Qué tal si nos sucediese una cosa como esa? Confieso que yo también estaba impresionado. En ocho meses había perdido la costumbre del mar. No sentía miedo, pues el instructor nos había enseñado a defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que sentía aquella noche en que vimos el motín de Kane. No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe, pero la verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros, nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por el contrario, pensaba en él con mucha confianza. Y desde cuando ingresé en la marina, hace casi 12 años, no había sentido nunca ningún trastorno durante el viaje. Todos estaban felices de volver a casa. Llegaban regalos a sus familias. Y a las 3 de la madrugada del 24 de febrero, el barco zarpó. Tras 3 días de tranquilidad, el buque comenzó a agitarse a causa de un fuerte oleaje, una tormenta. Eran las 10 de la noche, de acuerdo al diario de navegación. Y horas después, fue cuando recibieron la orden de movilizar a toda la tripulación a vavor. Esto significaba que la nave se estaba inclinando peligrosamente hacia el punto contrario, estribor. Y ellos debían compensar el peso. El baile empezó a las 10 de la noche. Durante todo el día, el calda se había movido. Pero no tanto como en esa noche del 27 de febrero, en que yo, desvelado en mi litera, pensaba con pavor en la gente que estaba de guardia encubierta. Yo sabía que ninguno de los marineros que estaban allí, en sus literas, había podido conciliar el sueño. Un poco antes de las 12 le dije a Luis Renjifo, mi vecino de abajo. ¿Todavía no te has mareado? Como lo había supuesto, Luis Renjifo tampoco podía dormir. Pero a pesar del movimiento del barco, no había perdido el buen humor. Y dijo, Ya te dije que el día que yo me maree, ese día, se marea el mar. Era una frase que repetía con frecuencia, pero esa noche casi no tuvo tiempo de terminarla. He dicho que sentía inquietud. He dicho que sentía algo muy parecido al miedo. Pero no me cabe la menor duda de lo que sentía a la medianoche del 27, cuando a través de los altoparlantes se dio una orden general. Todo el personal, pasarse al lado de vavor. Yo sabía lo que significaba esa orden. Yo sabía lo que significaba esa orden. Las guardias se mantuvieron con normalidad. Y como cualquier otro día, Velasco, junto a otros siete marineros, vigilaba el mar desde la proa. Hasta aquí, todo normal. Pero fue entonces cuando una ola llegó y arrojó al océano a los ocho tiburones. Escuché el reloj durante un minuto, aproximadamente. Ramón Herrera no se movía. Calculé que debía faltar un cuarto para las doce. Dos horas para llegar a Cartagena. El buque pareció suspendido en el aire un segundo. Saqué la mano para mirar la hora, pero en ese instante no vi el brazo, ni la mano, ni el reloj. No vi la ola. Sentí que la nave se iba del todo y que la carga en que me apoyaba se estaba rodando. Me puse en pie en una fracción de segundo y el agua me llegaba al cuello. Con los ojos desorbitados, verde y silencioso, vi a Luis Rengifo que trataba de sobresalir, sosteniendo los auriculares en alto. Entonces el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba. Tratando de salir a flote, nadé hacia arriba por espacio de uno, dos, tres segundos. Seguí nadando hacia arriba. Me faltaba el aire. Me asfixiaba. Traté de amarrarme a la carga, pero la carga no estaba allí. Ya no había nada alrededor. Cuando salía a flote, no vi en torno mío nada distinto del mar. Un segundo después, como a cien metros de distancia, el buque surgió de entre las olas, sorriendo agua por todos lados, como submarino. Solo entonces me di cuenta de que había caído al agua. Luego de haber caído al agua, Luis Alejandro pudo llegar hacia una de las balsas de rescate que también había caído con ellos. se agarró y gritó a sus compañeros para que acudieran junto a él. No fue posible. Y vio como uno a uno iban hundiéndose en las aguas del mar Caribe. Esta es la historia oficial, la que contó la prensa del entonces régimen de Rojas Pinilla, el mismo régimen que lo nombró héroe nacional, y un título con el que Velasco se hizo rico por grabar comerciales. Pero el relato es bien distinto. Todos los medios del país se habían hecho eco de esta noticia, la de la tormenta y la del náufrago. Hasta que esta historia cambió. Periódico El Espectador, un diario fundado en 1887 por Fidel Cano Gutiérrez en la ciudad de Medellín. Es el periódico más antiguo de los que circulan hoy en día en Colombia, incluso uno de los más antiguos de América. Nos lo cuenta Nelson Freddy Padilla, periodista y editor de El Espectador desde los 90 hasta hoy. Tuve la oportunidad de conocer a don José Salgar, que fue el jefe de redacción del periódico hasta mediados de los 90. Él fue quien nos contó las versiones de primera mano del relato en la época de El Espectador. Y en ese momento nos contaba que el principal problema que tuvieron fue la presión por parte del régimen de Gustavo Rojas Pinilla en 1955. Allí, con 27 años, comenzaba a hacer sus primeras incursiones en el periodismo un hombre que ha pasado a la historia, Gabriel García Márquez. Aunque él aún no sabía que lo que iba a ocurrir a continuación marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino en el periodismo. Y allí Gabriel y Velasco se encontraron. García Márquez fue comisionado para escribir la noticia contada por el náufrago y así lo hizo. Durante tres semanas los encuentros se repitieron, Márquez con su libreta y Velasco con su memoria. Márquez no acababa de creer la historia tal y como la hemos contado hasta ahora y por ello comenzó a meter preguntas trampa. Velasco salía de esas preguntas sin problema. Al parecer, todo empezaba a cuadrar hasta que llegó la pregunta. ¿Cómo fue la tormenta? Es que no hubo ninguna tormenta. Ninguna tormenta. Ninguna tormenta. García Márquez había encontrado algo, un hilo del que tirar. ¿Qué había sucedido entonces? ¿Por qué el régimen de Rojas Pinilla había dado esa versión? Tanto la versión de la tormenta, la del naufragio, como la misión misma que estaría cumpliendo el buque Caldas. Entonces, el espectador logró salvar eso gracias a que ya, cuando el régimen intentó evitar que esto se convirtiera en la noticia de la época, ya estaban terminando las 14 entregas y el espectador logró conseguir las famosas fotografías de otros sobrevivientes de la travesía que mostraron que en el buque efectivamente venía todo el contrabando de neveras, de electrodomésticos que nadie había declarado y que demostraba que Rojas Pinilla estaba intentando tapar algo que había hecho evidente el espectador a través del relato de Velasco. De esta manera, Gabo se metió de lleno en un viaje de no retorno y que se convertiría en el trabajo periodístico más importante de su carrera. Relato de un náufrago, una travesía del periodismo a la literatura, es una coproducción de la Fundación Gabo con RTBC Sistema de Medios Públicos de Colombia y producido por Podium Podcast. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.